El Presidente Oltega El Presidente Oltega Agradecer por la recepción y organización de esta quinta cumbre de nuestra comunidad de estados latinoamericanos y caribeños Y la inmensa hospitalidad del pueblo dominicano Quiero decirles, hermanas y hermanos, para comprender el momento histórico en el cual nos encontramos Y poder enfrentar los desafíos urgentes Es importante identificar la crisis y las características de las mismas Ustedes saben que yo vengo de las luchas comunales, sociales Del momento indígena originaria de mi país Compartiendo con otros países en nuestro continente En ese tema, la modernidad quería hacernos creer Que nuestras filosofías, nuestras cosmovisiones Eran cosas del pasado Pero hoy entendemos que es la base de nuestro futuro Para saber cuáles son nuestras tareas de cada uno de los países Primero tenemos que ver el comportamiento De las políticas del sistema capitalista Y del imperio norteamericano Y si hablamos de Estados Unidos Estados Unidos tiene como una de las empresas más importantes Que es la fabricación de las armas Pero luego necesita vender sus armas Y para vender sus armas Tiene que haber guerras Y si no hay guerras Tiene que invadir Inventar guerras En todo el mundo Así nos inventaron la guerra contra el comunismo Después la guerra contra el narcotráfico Donde ha sido un rotundo fracaso La llamada guerra contra las drogas Impuesta por el gobierno de Estados Unidos Y últimamente inventa la guerra contra el terrorismo Y en nombre de la guerra contra el terrorismo Invade a países No olvidemos, recordemos y refresquemos la memoria A las nuevas generaciones Así invadió Irak Con el pretexto de que Saddam Hussein Contaba, estaba construyendo armas de destrucción masiva Díganos cuándo ha demostrado Esas armas de destrucción masiva hasta este momento Pero invadieron Y solo adueñaron de su petróleo De sus recursos naturales ¿Qué nos decían Sobre Afganistán Otra invasión Pero lo más importante Recordemos invadir a Libia Con el pretexto de que Gaddafi era un dictador El nivel de vida de un Libio Era mejor Que cualquier ciudadano europeo Es que se trataba De apoderarse del petróleo Libio Ahora que el petróleo Libio Es de Estados Unidos De algunas empresas transnacionales No le interesa ni la educación No le interesa ni la salud No le interesan los conflictos políticos en Libia Es un problema que estamos enfrentando O estos días Por eso hermanas y hermanos Es importante repasar Cuando, cómo vienen las distintas crisis del sistema capitalista El sistema capitalista Históricamente ha sufrido Diferentes crisis cíclicas En 1929 Por la caída del precio del petróleo En 1945 Por la caída De los Perdón De la Segunda Guerra Mundial En 1971 Nuevamente Por la caída del precio del petróleo En 1982 Por la caída de los precios De las materias primas Y a partir del 2008 2009 Por la caída del precio De las materias primas Pero ahí empieza la crisis Del sistema capitalista Cuando hablamos del capitalismo Desde los momentos sociales Desde los momentos indígenas Entendemos que el capitalismo Tiene mucha plata Y no podemos entender Que el capitalismo Tenga una crisis financiera económica Eso nos sorprende ¿Cómo es posible Que el capitalismo Podría tener Provocar crisis económica Para todo el mundo Esta crisis Se les ha denominado Cíclicas Porque responden A un desequilibrio En el funcionamiento De sobre oferta O sobre demanda De algunos De algunas materias primas Estratégicas Sin embargo El capitalismo Lograba Reciclarse Luego de superar Sus desequilibrios De mercado La crisis A la cual Actualmente Nos enfrentamos Producto del neoliberalismo No solo Es cíclica Es decir Caen Nuevamente Los precios De las materias primas Petróleo Gas Soya Minerales Sino que además Es estructural E integral Que expresa La crisis financiera Energética Climática Crisis alimentaria Crisis hídrica Crisis institucional Crisis ética Y moral Entre otras Quiero aprovechar Esta oportunidad Nuestro mejor aporte Desde el momento Campesino Indígena Originiara A las Naciones Unidas Es como incorporar El Amazúa Amayuya Amakeya No mentir No robar Ni ser Ni ser flojo Nuestros antepasados ¿Qué nos decían? Los abuelos ¿Qué me decían? Hijo No ser flojo O que ya Porque si eres flojo Un día me vas a mentir Y si eres flojo Y mentiroso Un día Vas a ser ladrón Vas a robar Son normas De la ética De nuestros antepasados Y es importante Recuperarlas Hermanas y hermanos Estamos viendo En los últimos años El año pasado Parte de este año Que la globalización Del neoliberalismo Es el sepulturero Del capitalismo Lo que pasa en Europa Lo que pasa En América Mediante El nuevo presidente De Estados Unidos El neoliberalismo Y el consenso De Washington Promovían El libre mercado La liberación De las barreras Arancelarias Y todo obstáculo Al comercio mundial La liberación De precios Y la eliminación De los subsidios De todo tipo Usaban A los organismos Multilaterales De desarrollo Para condicionar A los países Si querían Si querían acceso A recursos Estaban obligados A asumir Las reglas Del liberalismo Económico Deben achicar Al Estado Privatizar Sus empresas Estratégicas Esos recursos Naturales En favor De las grandes Transnacionales Y las oligarquías Nacionales Según datos De Cepal El año 2014 Al 2015 La tasa de pobreza Aumentó En nuestra región Del 28.2% Al 29.2% Y la pobreza extrema Del 11.8% Al 12.4% Con ello En solo un año Se ha incrementado En más de 7 millones De pobres 5 millones De indigentes En nuestra región Lo cual Es altamente Preocupante Tenemos elevados Índices De desigualdad Que no han sido Resueltos Por el neoliberalismo Y la globalización El PIB En la región Se redujo De 1.1% Lo que se traduce En una reducción De 2.2% Por habitante Durante 2006 El mercado laboral Tuvo significativo De deterioro En la cantidad Y calidad De empleo En América Del sur El desempleo Subió De un 8.2% En el 2015 A un 10.5% En el 2016 El incremento De la tasa De desempleo Tuvo mayor impacto En las mujeres Y en los jóvenes En los últimos días Hemos sido testigos De cómo Las políticas Del nuevo presidente De Estados Unidos Trump Y el Brexit Se han convertido En sepultureros Del libre mercado Del neoliberalismo Y del consenso De Washington ¿Qué demuestra esto? Que todas las políticas Impuestas De privatizaciones Han su rotundo fracaso El acuerdo El acuerdo transpacífico A las medidas Medianas Como impulsado Por la potencia Más grande Del mundo Al servicio Del capital Transnacional Ha sido herido De muerte En el mismo centro Del poder mundial Con la idea De que primero Estados Unidos El gobierno Trump Ha anunciado Que revisará Todos los tratados Del libre comercio Y ha empezado A emitir medidas Abiertamente Proteccionistas Por ejemplo Para favorecer A los productores De California Acabar De prohibir La importación De limones De Argentina Que era El principal exportador De Estados Unidos La administración Trump Reducirá impuestos A los grandes Capitales Y altos impuestos Para capitales Que se fueran A otros países Impondrá Altos aranceles A los productos Chinos El nuevo modelo Económico Que debemos Debatir E impulsar Si he convencido Que es el socialismo Comunitario Social, comunitario Y productivo Frente a estas Crises globales Y cíclicas Del modelo Neoliberal Capitalista A partir Del 2006 Bolivia Mediante nuestra Revolución Democrática Cultural Para vivir Bien Aplica Nuevo modelo Económico Social, comunitario Y productivo Cuidados Fundamentales Son La nacionalización De nuestros recursos Naturales De nuestras Empresas Estratégicas La recuperación Para el beneficio De todos los bolivianos Los excelentes Económicos La redistribución De la riqueza Y la participación Activa Del Estado En la economía Solo quiero poner Un ejemplo De una empresa Que estaba privatizado En tel Telecomunicación Móvil Estaba en manos De italianos El último año Ante la privatización Esta empresa Rentaba O la utilidad neta De 70 millones De dólares Sin embargo Apenas estaban En 90 municipios Del país Bolivia Tiene 339 municipios Nacionalizamos Ahora en tel Está en los 339 municipios Más Los cantones Comunidades Alejadas De la capital De los departamentos Pero no está en tel Nacionalizada Ahora El año pasado Deja utilidad De 140 millones De dólares Antes Los 70 millones De dólares Que estaban En manos De los italianos Los 70 Iban Fuera de Bolivia Ahora que son 140 millones De dólares De utilidad neta Se quedan Para los bolivianos Y de ahí Gastamos para bonos Y rentas Para los niños Y ancianos En mi país En el 2006 En el 2006 Contamos Tomamos la decisión Política Económica Social Más importante De recuperación De todos Nuestros recursos Naturales Lo que quiero decir Es hermanas y hermanos También Tenía sido tan importante Como Que los servicios básicos Sea un derecho humano Que los servicios básicos Así como agua No puede ser De negocio privado Esta mañana Escuchamos O a mediodía El almuerzo La inversión Que puede venir De FAO Y Bolivia Está preparado Para recibir Esos proyectos Financiamientos Porque hemos creado Proyectos Mi agua Me riego Me pozo Para atender Y aliviar Los problemas Que se nos presenta Ha habido problemas En 95 barrios De los 550 barrios Que tienen La ciudad de La Paz Pero por primera vez Quiero decirles Hermanas y hermanos Gracias a estos Programas sociales El hermano campesino Ya no entra A la ciudad Para buscar agua Mas en algunas familias Se van de la ciudad Al campo Porque en sus municipios Rurales Está mejor El agua potable Gracias a los programas Mi agua Y me riego Antes Cuando había sequía No es que primero Había sequía Siempre ha habido sequía Cuando había sequía Hermanos del campo Entraban a la ciudad A buscar agua Y ya no volvían A su campo Abro algunos profesionales Que viven Y trabajan en la ciudad Pero son del campo Viernes de la noche Se va a su municipio A la área rural Porque está mejor El agua potable Hay internet Hay telefonía Hay energía Inclusive Algunos hermanos De la ciudad Están cerrando Sus oficinas Para volver A su comunidad Y trabajar En agricultura Porque ya tiene Sistema de riego Es decir A la falta Tener una pequeña Experiencia Para implementar Esta clase De programas Especialmente En las áreas rurales Como también En la ciudad En áreas rurales Sistema de riego Es para liberar De la pobreza Al hermano Campesino Indígena Originaria Quiero decirles Con estas políticas En las áreas rurales Sigue bajándose La pobreza El desempleo Si Somos sinceros Tenemos problemas En las ciudades En los últimos Dos años Ha crecido Desempleo Del 8% Bajamos Del 2% Ahora sumimos Al 4% En las ciudades El campo Sigue reduciéndose La pobreza Como también El desempleo Hermanas y hermanos Yo quiero hacer Algunos aportes Importantes Primero Cómo fortalecer Y incentivar La implementación De programas sociales Para continuar Reduciendo La pobreza En nuestros países A través De la universalización De los servicios básicos La educación Salud Y soberanía alimentaria Para lo cual Compartimos Con ustedes Un aporte De Bolivia Nuestro plan Debe ser Fundamentalmente Para vivir bien Nacionalizar E industrializar Nuestros recursos Naturales Para generar Más empleos Y oportunidad De desarrollo Destruir Los muros Que nos dividen Y construir Más caminos Que nos unan En el marco De la diplomacia De los pueblos Quiero decirles Hermanas y hermanos Es importante Es importante Construir Una ciudadanía Universal No puede haber Personas ilegales En ningún lugar De la tierra Todos Por el simple Hecho De seres humanos Gozamos De derechos Y reconocimiento Legal Aprovecho Esta oportunidad Frente A las declaraciones De oposición Del nuevo Presidente De Estados Unidos Que va a firmar Una orden Ejecutiva Para endurecer Los temas Migratorios Quiero recordarle Al presidente De Estados Unidos Y a su gobierno En la declaración Universal De los derechos Humanos De 1948 En particular Artículo 13 De la declaración Reza textualmente Uno Toda persona Tiene derecho A circular Libremente Y a elegir Su residencia En el territorio De un estado Segundo Toda persona Tiene derecho A salir De cualquier País Incluso Del propio Y regresar A su país A un llamado Al presidente De Estados Unidos A elaborar Una política Migratoria Respituosa De los derechos Humanos Y avanzar El establecimiento De la ciudadanía Universal Hermanas y hermanos En el mundo No puede ver O existir Un ser humano Denominado Ilegal Además de eso Tenemos que derrotar Todos los tratados De libre comercio Que violan Nuestras soberanías Y sangran la economía En nuestros pueblos Impulsar modelos Económicos Sociales Y comunitarios Complementarios Y no competitivos Que fortalezcan Las bases productivas De nuestras economías En una comunidad Competitiva Siempre gana El pudiente Los pobres Más pobres Impulsar políticas De protección De la madre tierra Frente a los desafíos Del cambio climático Que afectan Principalmente A los países hermanos Del Caribe Que tienen fuerte impacto En las economías De los países costeros De tierras bajas De países sin O privados Del litoral Agradezco A todos los hermanos Hermanos Por acompañarnos En estos tiempos De profundos cambios Que vive el pueblo Boliviano Quiero aprovechar También esta oportunidad Para expresar Nuestro firme Rechazo Al bloqueo Económico Que todavía Se mantiene Contra el pueblo De Cuba Rechazamos Cualquier intento De nuevos bloqueos Económicos Contra pueblos Soberanos Como Nicaragua Y El Salvador Después de informarnos Que Estados Unidos Estaría aprobando Normas Para que no reciban Financiamiento De organismos Internacionales Denunciamos Una vez más Las acciones Intervencionistas Y desestabilizadoras En contra de Venezuela Un pueblo digno Que supo construir Su soberanía A la cabeza Del comandante Chávez Y de quien también Debemos reconocer Su gran Contribución Aporte A la creación De Celac Y quiero ser hermano Maduro Acompañamos Todos los pueblos Bolivian Acompañan su lucha Estamos con ustedes Como decimos Maduro Dale a duro Contra el imperio Estamos todos unidos Para defender Nuestras revoluciones Democráticas Hermanas y hermanos Felicitar y desear Todo un éxito Del presidente Sánchez Serén De El Salvador Y asumir la presencia Protémpore De nuestra comunidad Hermano Sánchez Puede contar Con Bolivia Que acompañáramos siempre Para defender Esta gran organización Como es Celac Finalmente Saludo En este momento Dando un homenaje A un hermano Visionario Impulsor De la integración De nuestros pueblos Latinoamericanos Y caribeños Un homenaje A nuestro comandante Fidel Castro Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos